Ya mamá, ya nos levantamos Ya nos levantamos Me hablaste pa' levantarme, ¿verdad? Me hablaste pa' levantarme Despierta Despierta Ya 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 Amigos, ya estamos listos para la fil Me veo toda contraluz, pero no me importa Porque me gusta esa toma Ya estamos listos para la fil Este, ya tenemos que bajar para ir por nuestro transporte Y bueno, va a estar muy padre Ya tenemos nuestros gafets puestos A ver qué tal nos va Les grabamos un poquito Cuando lleguemos Adiós Sí, sí, sí Vamos a dejar para que limpien nuestro cuarto Lista Ay, la puerta está súper pesada Pues ya estamos aquí en el lobby Y adivinen a quién me encontré A todos mis amigos de Somos Booktubers Vamos todos juntos a la feria Entonces, pues ya va a empezar todo esto Estoy muy nerviosa ¿Ustedes cómo están? Yo bien Gracias Más o menos Creo que igual un poco nerviosa Nerviosa Es que no, siento que no sé cuánta gente va a ser Ajá Estamos aquí en la fila Estamos en la expo Say hi Hello Este... Hay muchísima... VIP Hay mucha gente Demasiada gente Yo creo que ya pueden verlo Y tenemos que entrar de una vez Porque hay que buscar la sala en la que vamos a estar Si queremos dar una vuelta antes Entonces vamos en camino a ello Nunca había tenido tantos problemas para grabar un vlog en Guadalajara Este viaje pareció destruir todo Mi cámara, mi teléfono Fue todo un caos De pronto solo estábamos caminando en la feria Llegando aquí a la sala de autores Fue toda una locura Estar en un lugar en el que muchos autores aparecían de repente Y además estar caminando en pasadizos secretos Atrás de la feria para poder llegar a las presentaciones Estuvo súper raro porque nunca me había imaginado Cómo sería detrás Han es la que está grabando estos clips Le agradezco mucho porque como les digo Mi cámara no funcionó Realmente no tengo videos de la presentación Solamente tengo pequeños pedacitos que grabaron los demás por mí Que subieron a sus historias Por cierto, muchas gracias a todos Pues los que asistieron Los que tomaron fotos, videos Fue algo súper padre No me imaginé que fuera a ver tanta gente Fue padrísimo convivir Fue una feria que nunca voy a olvidar Porque realmente fue una experiencia nueva en todos los sentidos Ya he estado en otras ferias Pero sin duda esto es una locura En todas las formas posibles No me imaginé que fuera a ser así Y bueno, realmente pasaron muchas cosas Que no están documentadas lamentablemente Pero que aunque estuvieran en un video O en una foto No podría explicarles Solo sé que pasó la presentación Y de pronto ya estábamos en prensa Tomándonos las fotos de la Phil Con todos Que también están súper bonitas Las subí a mi Instagram Para que vayan y las chequen Estábamos tomando unas fotos Estuvo súper padre Ni siquiera sé cómo pasaron tantas cosas Estamos tomando unas fotos A la tan Oh, mira Así Estoy grabando Mientras grabas Que le toman una foto Hannah y yo simplemente nos dedicamos A como Curiociar un poco por la feria después de esto Y nos encontramos con varias personas Varios libros Hola amigos Nos encontramos aquí en la Phil Junto a estas dos preciosuras Preciáanse por favor a la cámara Hola bebés Hola Chávez Yo soy Maka Macor La chola más de barrios Hola mis almas Yo soy Mada Matafana El místic es mucha persona Y bueno, aquí Maka me prestó sus uñas La verdad es que me hacen sentir súper eterna Inalcanzable Leviosa Vivina Y Todo Y cuéntenme chicos ¿Qué están haciendo aquí en la feria? ¿Por qué están aquí en la feria de Guadalajara? Pues mira que Si necesitas Guadalajara y en la feria de libros Tienes que venir Para empezar Y ya lo siguiente es Venimos a apoyar a una compañera Que es Acala Roja Síganla En todos lados Acala Roja Es el primer cómic mexicano Track Que está inspirado en un track muy mexicano Y es de aquí en Guadalajara Es una chingonería como show Y aparte su cómic está increíble Por ahí lo tenemos Como mostrar Pero es la onda Y a eso venimos Venimos varios tracks de la comunidad Para apoyarla Y porque pues es talento mexicano Y nos tenemos que apoyar entre nosotros A ver Este es el cómic Y claro Aparte del drag El drag es cultura El drag es arte El drag no solo se limita a danzas A espectáculo A show Sin el drag es arte Que viene desde los 80 Desde el ballroom Heredado de toda una cultura ancestral Desde los afroamericanos Que lucharon por nuestros derechos de comunidad Entonces Esta es una pequeña muestra Que Robotania La Roja Nos están heredando a nosotros Como cultura mexicana Iniciándonos con este cómic tan padre Entonces pues hay que venir a apoyarlo Y que mejor estrenarlo En la FIR La Feria Internacional del Libro de Guadalajara La Mejor de Guadalajara La Mejor de Guadalajara No y la Mejor de Latinoamérica De Latinoamérica Sí En toda Latinoamérica En el Señor Es la Mejor Feria del Mundo Padrísimo que se vaya apoyando A una minoría todavía La verdad Y una minoría que la verdad Se representa de una manera impresionante Increíble Siganos en sus redes sociales Para poder seguirnos Por favor Claro que sí A mí me pueden encontrar Como Macamacol Con doble C Maca.macol Ahí están mis redes sociales Y a mí mis almas Me pueden encontrar Como Madama Tofana Con doble F Y todo seguido Ay guau Bueno ¿Algún mensaje que quieran dar Para cerrar este pequeño segmentito? Pues más que nada Que el drag No solamente es show No solamente es hipocresía En el drag tenemos mucha cultura Es arte Y cualquiera lo puede hacer Nosotros tenemos que ser hombres Hombre, mujeres Quien sea lo puede hacer Y solamente tienes que inspirarte Bueno no cualquiera Porque tiene su chiste Y está súper confinado Guau Estas enseñadas Estaría padrísimo Pero no Y yo por último Dejemos de un lado el odio Hay mucho odio Sembremos amor Eso es lo que necesita el mundo Cambiemos el mundo Corazón por corazón Y sobre todo Empecemos el cambio Uno por uno Demos amor En vez de odio Los amo mis almas Ay que linda Adiós Amigos Vamos saliendo de la fila En este segundo día Este Íbamos a pasar a Starbucks Pero la verdad Está atascadísima gente Entonces vamos a ir A un Starbucks Que está por aquí Y luego nos reunimos Regresamos aquí a la feria Porque nos van a recoger Y en la noche Tenemos que ir A los Booktube Awards Entonces Va a estar muy muy padre Vamos a arrasar Va a ganar todo Vamos a arrasar Bueno amigos Ahí estoy yo Ya nos vamos a los Booktube Awards Estoy muy emocionada Porque estamos nominados Y ya quiero saber Cómo nos va a ir Ya llegamos aquí Ay que bonito Y caperucita Estana Estana Quién Coraline Ay que chula Amigos Estamos aquí en la escena Atrás hay más gente Pero estoy grabando Saluda Néstor El chico unicornio Favorito de todos Y Tere Bienvenidos a la fiesta Ya los vi platicando Bien felices todos Pero a nosotros Nos toca presentar La primera categoría Que es mejor thumbnail O mejor miniatura Si saben inglés Pues la que quieran Como saben Las miniaturas Es de las cosas Más más importantes Mi compañera está enferma Entonces está como Lolita Y habla Metanfetaminas Ajá Mil barreras Entonces pues yo voy A intentar reducirles Un poquito de lo que ya Quieres decir algo Este pues sí Que las thumbnails Son lo más importante Que identifiquen el video Y deciden Darle click O no Exacto Por ejemplo De ella puedes saber Que viene de Merlina Muy fácil Y yo básicamente Soy cualquier personaje Pero demasiado gay Ya saben de qué Extra Sí Arriba Entonces Estamos muy felices Y les vamos a presentar A los nominados Para esta categoría Y yo pausa Traigo más chistes Te amo Te amo No, no se te llaman chistes Eh A los votos De todos ustedes Entonces Para que no haya chisme ¿Verdad? ¿Me ayudas compañera? Te amo Bueno pues buenas noches chicos A todos Oigan Oigan qué bonitos son todos Este La verdad estoy muy emocionada Porque este es un año Lleno de muchos De ganar Sorpresas Para mí Y es el primer año Que vengo Como ganadora De Somos Booktubers Y es algo Súper intenso De verdad Ustedes No ganaron este año Inténtenlo 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 De verdad No pueden imaginarse Lo mucho que trae Y La verdad Estoy muy agradecida Por este premio Porque siempre pongo Mucho empeño En el diseño de mis videos Entonces Muchas muchas gracias Y Los quiero mucho Gracias Bravo Balita